La calle me llama las palabras de un hermano Esa persona con la cual compartimos y sabes que ya Tu, tu ¿por qué mi Dios ? No sei mi Dios porque mi principio y no final Por que contame mi historia como un Cuento de Hadash con la pintura que jamas se borrará Con la paciencia非 paciencia es que mas da Como el amor de una madre nunca acabara Como la que se en el mundo nunca parara Porque el dinero y El Petrólogo y el oro Y el otro color no acabara Porque el llanto de un niño Inefense es su memory Y estará porque el fin del mundo nunca se dará No, no, no se dará No, no, no se dará Quisiera un nuevo amanecer y un nuevo despertar No, no, no se dará No, 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 no Porque el homicidio gobernó Porque la inocencia se perdió Porque el bosache me enloqueció Porque la droga el adicto lo secó ¿Por qué? Porque la prostitución se prostituyó Y no dejó de hacerlo, no, no, no Pero quiero tener en cuenta que Tu partida duele más que una apuñalada en corazón Mi lágrima se crecía Pero hasta luego, nunca Dios Y sigo aquí Esperándote Esperándote Por si algún día Yo Te vuelvo a ver Y sigo aquí Esperándote Esperándote Por si algún día Yo Te vuelvo a ver Hoy escribo un par de estrofas en tu honor compadre Voy a beber este licor por los momentos inolvidables Descansa en paz en donde quiera que te encuentres Men, tú fuiste la alegría Fuiste llanto y te fuiste, men Me puse débil al saber de tu partida Lloré como un niño camino a tu despedida Fue difícil de creer Que te fuiste, que te has marchado Que dejaste un vacío para los que te extrañamos De repente el cielo se detiene en mi habitación Y se pone a girar lo que veo a mi alrededor No, 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 no puedo creer No, 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 no puedo entender Es difícil escuchar que la muerte vino por ti No pudimos despedirnos si tuviste que partir Estoy mirando al cielo, está nublado más o menos gris Men, me duele esta cicatriz Yo que en paz descanses Que en paz descanses Que en paz descanses Que en paz descanses Yo, yo, yo Yo estoy en peace, in my bro, in the sky In my flow, in my life En mi corazón te llevo en la mente De mi gente siempre estás, siempre vas Las gilas de los cuartos en las listas sin detalles En las avenidas y paredes de nuestro barrio Men, como olvidarlo men La canción que escuchabas tú a diario Los recuerdos que vivimos desde niños Jugando a ser adultos Y sueños que dijimos Todas la mar unidos Men, y nos dejaste mi amigo Recuerdo tomando ese trago fino Fumando un pachino Como te lo he comido Este vacío que dejaste Me dejaste con los cómics En el barrio Y en el cielo boliviano Mi hermano De corazón La bendición Mira ya Guarda un espacio Para el civiclan 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 Yo, yo Cielo boliviano La verdad bro Ahora ya no estás El sentimiento se quebró Ya no te veo más En que cuidas a los tuyos en el cielo Mi hermano Descansa en paz Ahora loco me acuerdo Aquellos momentos de lealtad Oh, loco Fuera de leyes y violentos Como comenzó todo esto Como andaba en el home Y doble C con el checho Y en este instante Mis preguntas Sin respuestas Están surgiendo Porque tuvo que pasar Sé que eres tan el más allá Y nos volveremos a encontrar Solo espero el momento Donde me toparé con la muerte Y por el cielo o el infierno Ahí te vengo Loco Descansa en paz La locura tuya siempre se recordará Me cortará carnal Olvidarlo y dejando del lado Y sigo aquí Esperándote Esperándote Por si algún día Por si algún día Te vuelvo a ver Y sigo aquí Esperándote Por si algún día Por si algún día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!